de las criaturas de las colinas y pagarlas con el dolor de cabeza de mañana esto está asqueroso pero entona el cuerpo he perdido la conexión un estúpido de proporciones colosales dulces palabras para una cruel pagana cruel como el fuego entre malas amistades puedo ser amable como una tormenta de primavera qué agradable es esto sí esperar un segundo y y y y y y y Amén. 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 ¡Extaal! ¡Qué falta! Yo diría que me gustas aún más cuando eres cruel. Tebder, el matrimonio de Gunnar y Brigitte unirá a nuestras casas. Pero también podríamos unirnos en juramento. ¡Ah, sí! Mi primera alianza como regidor. ¡Acepto! ¡Hagamos un juramento! ¿Cómo empezamos? ¡Ah! ¡El mejor! ¡El mejor tratado y la mejor unión por el tratado! ¡El tratado! ¡El mejor! ¡No! ¡Nan ¿Puedo reconectar realmente? ¿Puedo reconectar? 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 La gente duerme... Más cerveza para sellar nuestra amistad. Por aquí, por aquí... Busca a la... a la Gorrina Negra. ¿La Gorrina? ¿Una cerda? ¿Una cerda maldita que te persigue por las noches? ¿Torreías para asustar a los niños? ¿Te parece que la magia son cosas que sueñan los niños? Quizá... juzgue demasiado... las verdades que creo a medias. A veces no digo más... Tengo que orinar. Una inmensa oscuridad. Persigue a las estrellas del cielo. En grandes mundos de luz y de color. ¡Uuuuh! Aquí estamos. Aquí dentro. Tengo calor. ¿Tú tienes calor? Aquí siempre hace calor. No sé cómo no vas desnudo por ahí. Sí. En fin. Pasa. Tevder. 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 ¡Gracias! Por el aliento de Gela ¿Qué pasó anoche? Uy Aún siento los efectos de tanta cerveza ¿Tepder? ¿Estás ahí? El guardaespaldas de Tepder ha sido acuchillado Este jarrón está roto y manchado de sangre Quizás se ha usado como arma Sangre Podría ser de Tepder si era su cuerpo lo que han arrastrado por aquí Huellas de barro Alguien se ha escondido aquí ¿Tepder? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Abre la puerta! ¡Sal de una vez! La bolsa de William ¿Tendrá todavía ese algo más fuerte? ¿Pero qué hace aquí? Será mejor que me la quede Entonces ¿A dónde lleva esto? Los asesinos Se escondieron aquí a la espera Mientras dejaron Salieron de las sombras Para mantener sus guardaespaldas Y para neutralizar a Tepder Luego arrastraron su cuerpo Y se me ha salido todo Excepto La bolsa de hierbas de William Sigo sintiendo los efectos De ese algo especial de William Quizá la madre me... Ahí está ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay sangre en el suelo? ¿Y también en tu arma? Kinon, por favor No es lo que parece Concédeme el derecho a explicarme Y demostrar mi inocencia Tendría que haber escuchado a Tepder Cuando dudaba de invitar a Paganos Y ahora lo ha pagado con su vida Con la muerte de Tepder Gloucester no podrá tener regidor Ojo por ojo Tu clan del cuervo perderá a su líder ¡A por la asesina! Esto se va a complicar Bueno, pues vale Especial de William Quizá la madre Modron Sepa lo que contiene Tengo en las manos sangre Tengo en las manos sangre Del nuevo rey Será mejor que no llame la atención Bueno, a ver No sabes realmente si es Ahí delante está Modron Hola de nuevo ¡Madre! Es la amiga del hombre Con la pierna herida Esa soy yo Ciertamente Me sorprende verte por aquí ¿Va todo bien? ¿Reconoces el contenido De esta bolsa? Es una mezcla poco común Hay un druida Que la usa como somnífero Un monje llamado William Echó esta mezcla En mi bebida anoche Sus efectos son potentes ¡Registrad las casas! ¡No puede andar lejos! Malditos cristianos ¿Qué quieren ahora? Hacen la vida imposible A los paganos Madre Si la extranjera Quiere más hierbas ¿Puede ir a ver Al druida Halloween? Sí La cabaña de Halloween Está en un lago Cerca de donde confluyen Los ríos Cherwell y Granus Pero es una persona extraña No suele hablar con los mortales Prefiere la compañía De los espíritus Ahora debo ir a Rolandrich Me encontrarás allí después Vale ¿Un segundito? ¿Un segundito? Vale ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Están clamando. ¿Los oyes? ¡Un coro de fuego! Ese era el último. Iré a verlo en tu vida. ¡Háblame, oh viento! He venido a hacerte una sola pregunta. Hay algo en tu actitud y en tu manifestación física que me desconcierta. ¿De verdad eres un espíritu de luz? Soy un espíritu como cualquier otro. Demuéstramelo. Antes de que te ayude, debes conocer en profundidad los misterios del mundo. Dime el uso adecuado de los talismanes. De acuerdo. Dime tus adivinanzas. ¿Qué talismán permite hablar a los muertos? Dame algo más de tiempo. ¿Eres un espíritu de oscuridad? Si no es así, vuelve e inténtalo de nuevo. ¿Qué es lo que me está preguntando? Seguro que en su casa hay objetos que me pueden ayudar. Un dogal. Un cuchillo. El frasco huele a veneno. ¿Tres formas de matar a alguien? Dos cucharones tallados de una única rama. Las muescas coinciden. Vale. La daga está colocada boca abajo. Tienen la boca abierta, como si hubiesen gritado algún secreto.